Si tú lees el mensaje de hoy, una nueva etapa, esfuérzate y sé valiente. Moisés sale de Egipto y se encuentra frente al Mar Rojo. El ejército venía para matarlos, el mar estaba adelante. Dios le pidió que golpee con la vara, con su vara al agua. La vara simboliza la autoridad y el mar se abre, pasa al pueblo de Israel y cuando quiere hacer lo mismo el ejército, se cierra el mar, se ahogan todo y ahí se encuentran ellos frente a un inmenso desierto donde del otro lado estaría la tierra prometida, la tierra canaán y toda aquella multitud tenía que caminar por el desierto. Todo fue sobrenatural. La salida de Egipto fue un acto absolutamente soberano de Dios y poderoso de Dios que simboliza también nuestra salvación que es un acto soberano y poderoso de Dios. A nosotros nos toca creer. Pero ellos, liderados por Moisés, empiezan a caminar al desierto y Dios les sostiene. ¿Les sostiene cómo? Llovía maná del cielo, era su sustento. Una nube le tapaba el sol ardiente y se movía y el pueblo le seguía y esa nube le guiaba. El muro de fuego daba calor y luz. Una roca daba agua. La ropa no se desgastaba. Había un montón de acontecimientos absolutamente sobrenaturales donde Dios le guió a su pueblo a través del liderazgo de Moisés, no sin muchos problemas. El punto es que Moisés llega luego de 40 años al río Jordán, del otro lado de la tierra prometida y Dios le dice a Moisés que él moriría, que él no entraría en la tierra prometida, que lideraría a ese pueblo que quedaría. Otro líder, Josué, su asistente, su lugar teniente durante los 40 años. Moisés muere y Josué se levanta como el líder escogido por Dios. No es fácil reemplazar un liderazgo tan poderoso, sólido, fuerte como el de Moisés. No era poca cosa. De hecho, Moisés es el gran líder histórico del pueblo israelí y también es un líder espiritual de toda la cristiandad. Así que no era poca cosa la responsabilidad que Dios le daba. Tenía que conquistar una tierra. Había algo que ya no iba a pasar con Josué, salvo raras excepciones como pasó con Moisés. ¿A qué me refiero? Josué, al día siguiente a la muerte de Moisés, luego que el Señor en el capítulo 1 de Josué que vamos a leer le da unas indicaciones claras, me imagino que se levanta y mira a ver dónde está la nube. Y era un día despejado, no había ni una nube. Y se habrá preguntado quién nos guiará entonces ahora, porque la nube se movía y el pueblo le seguía. Llegó a la noche y no vio ni un muro de fuego. Algo estaba pasando que no estaba en sus planes. Al día siguiente se despertó temprano, salió como para recoger maná y no había caído maná del cielo. ¿Qué haría él? ¿Cómo sería esta nueva etapa de su vida y de su nación? Salvo Jericó, todas las demás ciudades que tenían que ir conquistando eran ciudades que tenían que pelear una batalla, guerras, sacrificarse, morir. Él pudo haber visto muertos a sus jóvenes y todo lo que implica el estrés de caminar, de cansarse, de sangrar, de sudar, de tener hambre y de tener que conseguir su propio sustento. No es que Dios le abandonó a José, de ninguna manera. Empezó un nuevo trato con el pueblo de Israel. Y le dijo a Israel, ustedes conquistarán su tierra, yo estaré con ustedes. Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, esa es mi promesa. Estará, les pertenecerá, pero ustedes van a tener que pelearla. Esa es la parte que a mí me inspiró para el mensaje de hoy. Josué iba a enfrentar una nueva etapa, una etapa de guerra, de pelearla. Y él necesitaba una provisión. Escuchen bien. Él necesitaba ánimo, esperanza, seguridad, porque los desafíos serían grandes. Y él necesitaba de eso, o si no, no iba a poder llegar. Y Dios, en este capítulo 1 del libro de Josué, que ya quiero que tengas abierto, le dio esa provisión. Y creo yo que esa provisión es también para nosotros. Y para todos los creyentes de todas las edades, de todas las eras, que estén pasando por crisis, por cambios, por desafíos, como nosotros tenemos por delante. Y quitémonos ese manto de depresión, de desánimo, y aferrémonos a la promesa del Señor. Capítulo 1 del libro de Josué, leo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo te daré y le daré a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta a vuestros pies. Mi siervo Moisés ha muerto. Y aunque duele decirlo y nos cuesta digerir, el pasado, como lo habíamos conocido, ha muerto. Entramos en una nueva etapa. Pero para nosotros lo que creemos es una nueva etapa de conquista. Porque voy a mostrarte bíblicamente que esta palabra no solamente fue para Josué, fue para todos los creyentes de toda la historia de la humanidad. En este caso, a todo como humanidad nos toca transitar un nuevo paso. Pero hay veces que nos toca a nosotros solos, según nuestra circunstancia, enfrentar desafíos difíciles. Quitemos algunos principios. El verso 5. Y leo. Nadie te podrá hacer frente, le dice el Señor a Josué. Y a vos también. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese verso 5 que hemos leído recién, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve, como hice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este versículo 5, Dios le dice que nadie le podría hacer frente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué? Él tenía que creer eso. ¿Cuál sería el fundamento de que él diga, bueno, nadie me podrá hacer frente? Bien. ¿Por qué? Porque no es decir nomás. Tiene que haber algo que confirme esa declaración. Y el Señor es sencillo. Le dice, porque yo estaré contigo. Entonces, sencillo el tema acá. Acá un tema de fe. Un tema de fe. Dios te dice en su palabra que él estaría contigo, estará contigo. Eso es suficiente, aunque no tengas trabajo, aunque no tengas que comer hoy. Aunque estés enfermo, aunque estés en terapia intensiva, pero todavía consciente. Dios te dice, yo estoy contigo. Pero como la mayoría que me escucha no está en ese extremo, que me escucha no está en ese extremo de a punto de morir, con mayor razón, tenés un desafío aún, que pelearla esta semana, este mes, este año, esta vida. Y Dios está contigo. Ahora, le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y para aquellos que podrían objetar diciendo, no, esa es una promesa para Josué, pastor, ¿qué tengo que ver? Yo acá en Paraguay, 3.500 años después con esa promesa. Yo te voy a decir que tenés que ver. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, dice, de manera que podemos decir, 13, 6 del libro de Hebreos, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé. El Señor le dice a un pueblo que estaba pasando hambre, Pablo, que vuestras costumbres no sean con avaricia, o sea, no codicien. Y dice aquí, contento con lo que tienen hoy, porque yo no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, claramente. Es un acto de fe tomar esta promesa, porque el Señor dijo, sin fe es imposible agradarme en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 6, 11, 6. Es un acto de fe sencillo, mira, vos tenés que creer algo, o vas a creer que el futuro es incierto, terrible, horrible, se viene en lo peor, o vas a creer que de alguna manera Dios te va a librar. Es una decisión creer, porque la verdad es que no podés tener certeza, humanamente hablando, de lo que el futuro te depare. Como dije en el otro culto, cuántas veces tuvimos mil miedos, de los cuales ni uno se cumplieron. Tuvimos miedo a decir, Dios mío, me voy a subir en un avión y tenías miedo de morir, te imaginaste y todo, que se iba a caer el avión. Sin embargo, te fuiste, llegaste y volviste. ¿Cuántas veces tú te enfermaste creyendo que era algo grave y no fue grave y ni siquiera estabas enfermo? ¿Cuántas veces dijiste, Dios mío, me preocupo que mi hijo salió el fin de semana, que no le pase algo grave, y a veces hasta te imaginaste que le pase algo malo, sin embargo, estoy contigo? La mayoría de nuestros miedos nunca se cumplen. Entonces, el creer es esto. Dios me dice, estoy contigo, no te dejaré ni se empararé, lo cual tiene que darnos un ancla emocional muy fuerte. O decir, no, voy a especular, el futuro es peor, no, la economía no se va a recuperar, no, la vacuna no se va a encontrar, no, la tribulación no va a tocar, vamos a morirnos todos. Es un acto de fe, sencillamente, pero un fe negativa en este caso, porque sea que sea lo que nos toque, Dios está en el futuro, Dios está ahí ya y Él tiene el control de todo. Ahora, el verso 6 dice del libro de Josué, Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que le juré a tus padres que daría a ellos. Aquí aparece el mandamiento básico que Dios le da a Josué, el cual también creo que nos da a nosotros. Y no es una, mira, yo te recomiendo que te esfuerces y sé valiente. Dice, esfuérzate y sé valiente. Y como suelo decir, esa palabra no se le da a alguien que vaya a vacacionar en Cancún. Esfuérzate y sé valiente al tomar sol y a ponerte los bronceados y a tomar la piña colada. Esfuérzate y sé valiente a elegir un bufé internacional de comida gourmet. No, esfuérzate y sé valiente. Él se le dice al que va a ir a la guerra, al que va a enfrentar una enfermedad, al que está como nosotros enfrentando un futuro humanamente incierto. Esfuérzate y aparece tres veces en cuatro versículos. En el 7 y el 9 también vamos a leerlo más. Y este verso le pide que se esfuerce y sea valiente porque él sería el escogido para el cumplimiento de una promesa dada a su ancestro. Vos y yo también hemos sido escogidos por Dios para bendición, para salvación, dice su palabra. El verso 7, leo. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de tu siervo Moisés te mandó, no apartes de ella, ni de diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice, nunca se apartará, porque tiene que ver el 8 con el 7, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, le repite de vuelta y le agrega más. Sé muy valiente, en extremo valiente. Y valiente es tomar decisiones. Quiero dar una definición. Esto es algo mío nada más. No lo quité de un diccionario ni de un libro. En este versículo y en el 8 que hemos leído, les da la razón y la clave del por qué tendría que alentar su corazón y esforzarse y ser valiente. Miren, ¿qué es ser valiente? Entonces, primero te voy a decir que no es ser valiente. Valiente no es un loco que cruza la avenida sin mirar porque no es consciente del peligro. Uno le ve a una persona desnuda, sucia, con problemas mentales, cruzar una avenida sin mirar, nadie dice, ¡qué valiente! Dicen, pobre loco, dicen, ¿verdad? Su vida corre peligro. Ahora, valiente no es un imprudente que maneja 100 kilómetros por hora en contramano en una avenida transitada en horario pico. Eso es un inconsciente. Eso no es ser valiente. Nada no tiene valentía eso. Valiente tampoco es aquel que hace algo sabiendo que no corre ni un peligro. Hay gente que hace, por ejemplo, no sé, vamos a poner un mago que hace un truco donde le cortan por la mitad. ¡Qué valiente! No, no corre ni el mínimo peligro. Está todo eso coordinado y es solamente un truco. No podemos decir que es valiente. Entonces, valiente no es tampoco aquel que sabe que, haga lo que haga, no va a perder ni se va a lastimar. ¿Valiente quién es? Valiente es aquel que, sabiendo que enfrentará un peligro inminente, aún así lo encara en base a una esperanza. Sabiendo que tiene miedo. Y voy a decir lo que siempre digo, para mí el héroe verdadero de los superhéroes es el Chapulín Colorado, no Superman. Superman no tiene por qué tener miedo nunca. Él es el superhombre. Él sopla, se congela a un lago, alza con su mano y tira. Hizo una fábrica y se está quemando. Con pescado y todo adentro se va a vender. Él le gana en velocidad flash. A él le disparan en el ojo y la bala se dobla. Él no tiene miedo de nada. No tiene por qué tener miedo de nada. Cuando se aburre se va a otro planeta, a estar unos días sin necesidad de tanque de oxígeno. Pero el Chapulín Colorado era débil, chiquitito, flaquito, acobardado, miedoso. ¿Pero qué lo hacía un héroe? En primer lugar, su don de servicio. Segundo, que siempre terminaba siendo aquello que tenía miedo de hacer. Fantástico la filosofía del Chapulín Colorado, realmente. Yo me identifico más con él que con Superman. ¿Estoy temeroso? Sí. ¿Estoy con incertidumbre? Sí. Pero lo mismo voy a seguir peleándola y creyendo y caminando. Y Dios hará lo que yo no pueda hacer. Y lo que yo pueda hacer como Josué, pelear, yo lo voy a hacer. Y Dios hará lo que yo no pueda hacer. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Porque yo, por ejemplo, si veo que, no sé, una persona se está ahogando y me estira instintivamente para salvar su vida, yo no estoy pensando en mi inconsciencia, me voy a morir. Tengo la esperanza de salvarme yo y salvarle a esa persona. Por eso es que para el valiente es fundamental la esperanza. Y Dios nos da esperanza. En este caso, la valentía de Josué, ¿a qué se debía? Se debía de que él estaba anclado en la palabra de Dios. Esa era su esperanza. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. No te aparte ni a diestra ni a diestra. Medítalo intensamente, todos los días, todo momento, porque entonces, cúmplela, obedécela, camina en ella, porque entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Hacé lo que la ley de Moisés te mandó, le dice. No te apartes. El versículo 8 dice todo lo que he citado. Nunca se apartará tu boca hasta el libro de la ley, meditará en ella, la obedecerás. Este es el libro de la ley. Este es nuestro ancla emocional. Yo voy a caminar mañana porque creo que Dios existe, porque creo que esta es su palabra y que Él es veraz para cumplir todo lo que ha prometido. Mi final no está al terminar la pandemia, ni morir de viejo, con plata y rodeado de mis nietos, después de una vida intensa. No, mi esperanza y mi bendita esperanza está en el cielo, en la presencia de Dios. Pero mientras camino en esta tierra, yo me anclo en esto, para que prospere mi camino y todo me salga bien. Somos valientes porque confiamos en Dios y su palabra y actuamos en base a ella. Yo baso mi esperanza en la palabra de Dios. Mi esperanza está en las promesas que Dios me ha dado, no en mis circunstancias. La Biblia es verdad porque es palabra de Dios y Dios sabe todo, aún el futuro. El futuro es seguro porque Dios está ahí y Él ya nos lo dijo. Yo estaré esperándote. En la casa de mi Padre de mucha morada hay. Yo estaré con ustedes al fin del mundo. Confíen, no teman. Es más, hay unos temas por cada día del año, 365 en toda la Biblia. El futuro es seguro porque Dios está ahí. Creo en la palabra de Dios porque les creo a Dios. Creo en la palabra de Dios porque les creo a Dios. No solamente creo en Dios, les creo a Dios. La palabra de Dios es algo que marca mi futuro, marca mi camino. La palabra de Dios quita todo obstáculo de mi camino. El Salmo 119.9 dice, ¿con qué limpiará el joven? Quitará todo obstáculo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios forma mi carácter. La palabra de Dios aumenta mi fe. Romanos 10.17. La fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi luz, es luz en mi camino. Salmo 119.105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios impide que peque contra Él. Salmo 119.11. Enséñame tu ley para no pecar contra ti. La palabra de Dios me da vida. Salmo 119.25. Salmo 119.25. La palabra de Dios es vida pura. Mi fin está en los cielos, pase lo que pase. Si vivo, vivo para Dios. Si muero, muero para Dios. Si sufro, sufro por el Señor. Voy con Dios al cielo, voy con Dios al cielo y en el cielo están todas mis promesas. En el cielo está todo lo que amo. En el cielo está Dios. En el cielo está Cristo, mi Salvador. En el cielo están mis hermanos. En el cielo está mi morada eterna. En el cielo están mis promesas. Y todo lo que vale la pena para un creyente está en el cielo. Todo lo que está en la tierra, bueno o malo, todo lo que está en este mundo, bueno o malo, va a pasar. Es pasajero, menos la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24.35. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Dios dijo en 1 Pedro 1.24. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. También Juan nos dice en 1 Juan 2.17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que cumple su palabra permanece para siempre. Y el verso 9 de José 1.9, nuevamente recalca y dice, mira que te mando, te mando una orden, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta semana en un devocional con mis hijos, les enseñé este versículo y de acuerdo a su edad les expliqué. Y les dije, miren hijo, el mundo pasa por una situación difícil, ellos se dan cuenta. Pero ustedes van a pasar también por situaciones difíciles en algún momento de su vida. Ya sean problemas matrimoniales, emocionales, sentimentales, crisis de identidad, tentaciones. Yo no sé lo que le depara el futuro a ustedes, son niños. Él tiene 12, el mayor, otro de 8 y una nena de 7. Dice, pero acuérdense, estén donde estén, la situación que estén, esta palabra dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes porque tu ancla está en la palabra de Dios. Lees la Biblia. Empezá a creer, buscá ahí tu sustento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra de Dios también es una espada, dice la Biblia, para combatir los embates de la vida. Es nuestra única arma de guerra, según Efesios capítulo 6. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra hecha carne. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él caminaba, Él respiraba, Él vivía la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y recibirle a Cristo es recibir su palabra misma en nuestro corazón. Por eso es que yo quiero llegar nuevamente al punto en el cual empecé. Todo aquello que te hablé, Moisés, la sangre, el cordero, el lintel de las puertas pintada con sangre en nuestro corazón, tenía que ver con el sacrificio que Cristo en la cruz del cabario hizo. Y recordamos hoy, porque el vino representa su sangre derramada en la cruz, el pan su cuerpo partido. Y el vino que representa su sangre nos limpia el pecado. Y el pan que representa su cuerpo nos hace recordar que Él murió en nuestro lugar. Pero así también el pan nos dice que somos parte del mismo cuerpo, porque Él era el pan de vida. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y al comer el pan estamos diciéndonos unos a otros, nos tenemos unos a otros, somos hermanos, somos parte del mismo cuerpo, tenemos que ayudarnos unos a otros. Pero de este acto solamente puede participar una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados. Tal vez vos por primera vez estés escuchando y digas, ¿cómo es eso, Pastor? Yo he hecho cosas terribles. Jesús, te vas a arrodillar, tal vez ahora mismo lo estés haciendo, y vas a pedirle a Dios perdón por tu pecado y pedirle que Él ordene tu vida. Y le vas a decir, Señor Jesús, perdona mis pecados. Con tu sangre derramada en la cruz, límpiame. Te abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Recibo tu Espíritu Santo y renuncio a toda maldad. Amén. Ni siquiera hace falta que vos entiendas esto profundamente ahora por un acto de fe. Luego vas a ir entendiendo si naciste de vuelta, porque el que nace de nuevo es como un bebé que al salir del vientre de la madre busca el pecho para amamantar. Así también la palabra de Dios es una leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Yo puedo confiar en ti, yo sé que aquí estás, solo descansó en ti, tú no me dejarás. Yo puedo confiar en ti, yo sé que aquí estás, solo descansó en ti, yo sé que aquí estás, solo descansó en ti, yo sé que aquí estás. Aquí estás, solo descansó en ti, tú no me dejarás. Asomigo a ti, solo descansó en ti, yo sé que aquí estás, solo descansó en ti. Solo descansó en ti, yo sé que aquí estás, solo descansó en ti. Oh, tú permaneces siempre fiel Oh, tú eres fiel Tú eres fiel Oh, tú permaneces siempre fiel Tú eres fiel Y tú eres fiel Tú permaneces siempre fiel Tú eres fiel